En el tema de la ley de control vehicular, por supuesto coincidimos en que debe de haber esta actualización y hoy nos comenta que el objetivo por supuesto no es la recaudación. Para incentivar en ese sentido, ¿qué tan viable sería precisamente condonar las multas y los recargos para incentivar precisamente este programa? No abona en el cumplimiento, no es justo para los que sí pagan, que ese es el tema. Le tenemos que apostar a la cultura del sí pago y yo espero que la política no cambie en los próximos años porque si algo ha hecho esta administración que encadece al gobernador Olvera es privilegiar esa cultura de sí pago porque no es justo para los que pagan y porque además debe de haber orden. ¡Gracias!